A continuación, la videocámara. Bien, vamos a la tienda. No veo ni una tele, pero se fui de buscando. Oh, ¿pero qué es eso? ¿Una videocámara? Siempre quise una. No, tengo que comprar la tele nueva. Anda, cómprala, ¿sabes qué quieres? Esa videocámara nueva. Además, es tu dinero, la tele la puedes comprar en otra ocasión. Tienes razón, la tele la puedo comprar en otro momento, así que compraré la videocámara. Alto, recuerda que el dinero, no es del todo tuyo, recuerda, que tú, Azur, Rayas y Blair, cooperaron, para poder comprar la tele nueva. Y que, al cabo, recuerda, que tú los mantienes en tu canal, y recuerda, quiénes fueron los que destruyeron la tele. A ver, déjame acuerdo. ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Destrozaste la tele de Hamquise? No fue mi culpa, tú la tuviste. Ah, yo, tú le arrojaste ese bat. Bueno, ya sé qué hacer. ¿Qué? Vámonos de aquí. Voy contigo aquí. Si ya recordé, que ellos me paguen mi tele, yo compraré la videocámara. No la compres, compra la tele, en una videocámara, no podrás ver tus programas favoritos, o sí. Tienes razón, no podría, mejor voy por la tele, antes de... ¿Sabías, que con la videocámara podrás, grabar las estupideces, que hagan los demás? Piénsalo, así tendrás pruebas, para derribarlos cuando te hagan algo. Tienes razón. Se arrepentirán. ¿Vino a comprar algo, o nomás vino a reírse como loco nada más? Eh, sí, quisiera comprar esta videocámara. Excelente elección. Ya vine. ¿Y la tele? ¿Dónde está la tele? Que no la veo, yo tampoco la veo. Y yo menos, ¿dónde está? ¿Acaso la enviarán por correo? ¿Quién necesita una tele, cuando se puede tener una videocámara? En eso te gastaste nuestro dinero. No, en la videocámara, y unas 64 vueltas en los gocards. Yo me largo de aquí, esta vez te pasaste. El gato tiene razón, yo quería ver la tele nueva. Cierto, yo también me voy. Bien, no me importa, me iré a grabar estupideces en la calle, yo solo. ¿Sabías, que las estupideces en la ciudad, son muchas, y un video más de esos, los encuentras hasta debajo de una piedra? En resumen, video basura. Mierda. Me largo a mi cuarto. Y ahora a ti, ¿qué te pasa? ¿Te ves desanimado? Pues, compre una videocámara, para grabar estupideces de los demás en la ciudad, y resulta que no fue buena idea hacerlo, porque de esos videos hay muchos. Eso es todo, por eso andas así, en serio a veces me pregunto, ¿por qué no eres más animoso? ¿Y que tú sí lo eres? Pues claro que sí, se diría que soy lo opuesto a ti. Si no me dices, no me doy cuenta. Bueno, da igual. Porque en vez de grabar estupideces en la calle, ¿por qué no grabas lo que hacen los demás, en sus ratos frikis, como rayas, ese gato hace estupideces? Buena idea, aunque, ese gato, no es normal. Ya lo sé. Bueno, ¿quién va? A mí no me veas, yo no quiero salir ahora, yo sí tengo televisión, y veré si es ahí lo que ando. Me da igual, yo me largo. Bien, hora de ver la tele. Bien, ya sé a quién irá a grabar primero. Osito Teddy, Osito Teddy. Apuesto a que ese es Shadow. Osito Teddy, te quiero X3, pero nadie debe saberlo, ni siquiera Renamon. Wow, esto se irá a Youtube XD. Pero qué, qué estás haciendo, ay vampiro pedófilo, qué estás haciendo con esa cámara, trae paca a esa cámara, vampiro cabrón. Ah, yo me largo. No seas cobarde, vuelve acá. Vuelve acá. Jamás. Ven, solo quiero golpearte. No. Esto solo te dolerá un montón. Así menos me detendré. Te mataré. Tal vez puedas correr, pero no puedes volar. Guajaja, ahí te ves Shadow. Guajaja, te atraparé, Jampi, y se, te lo juro, te lo juro por mis galletas que te atraparé, vampiro. Así sea lo último que haga. Pues, no jures por tus galletas, porque ya me las comí. ¿Qué hiciste, Jampi? Guajaja, ahí te ves Shadow. No escaparás tan fácil. Trágate esto, vampiro pedófilo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no soy? Ah, 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 ah. Y para la otra se bateó. Bien, por suerte estoy bien, eso creo, pero al menos tengo las pruebas frikis en mi cámara. Ah, 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 ah. Mi cámara, no puede ser, y ahora no podré grabar las frikadas de él. Saiyajin pervertido para vengar mi tele. Mierda. Yo no tengo ganas de caminar ahora, así que sal tú. Yo sabía que ese loquendero era sospechoso, y él fue el de él, que pero qué, y mi tele, y mis palomitas, y mi sillón. Silencio y vámonos al canal. Y que tú no puedes caminar, además puedes volar, yo no quiero caminar, bueno da igual, así aprovecho y compro algo. ¿Qué hiciste? Nada, nada, bueno al canal. Yo le advertí, no compres la cámara, pero no me hicieron caso, y a ti quien te va a hacer caso, nadie lo hace, cállate, no quiero, no me mandas. Deja de reírte, no me hagas usar esto, te advierto que no me hagas usar esto, bien lo usaré. Te lo advertí. Deja de reírte, no me hagas usar esto, bien lo usaré.